¡Hola, YouTube! Seguimos en We Happy Few y tenemos que ir al Instituto de la Salud de Wellington, pero está todo cortado. Me voy a poner la máscara de gas. Pues eso, que está todo cerrado, está todo en cuarentena, entonces no te dejan pasar por los caminos estándar. Y tenemos que buscar ahora una manera absurda de llegar. Vamos a ver si por aquí nos dejan, supongo que sí, porque tampoco es que sea un mapa muy grande ni muy currado. Tarjeta de acceso. Vale, pues venga. Ahí hay una máquina de esas chungas, las máquinas maestras de esas. El poli este rosa, que es rojo, que no sé si me va a ver, o sea, no sé si me ve, no sé si me ataca o no. Porque en realidad tengo una habilidad que de noche no me atacan los polis. Las cacharros estos de magia sí, pero, o sea, de magia. Las teles estas verdes sí que en teoría sí, pero los polis no. Pero estos rojos no sé, entonces no sé muy bien qué hacer. Vamos cagando, hostias, que se ha activado. Vale, parece que hay un montón de cosas que me permiten matar. Vale, el poli este rojo. Vale, esto es por aquí, ¿no? Vale. Pasar tarjeta. Vale. Me cuento si se ha privado de aquí. Pues... Desactivar la seguridad. Así es un poco más fácil todo. Uy, un poli. Vale, está tomando café, así que va a ser una víctima provincia. A dormir, amigo Vale Vamos a tirarlo aquí por si acaso Es que no sé si hay más polis o no Kit Excelente Y no sé si hay nada más A ver Aquí hay un plano de hacha Vale, vamos a apretar esto Ah, genial, hemos desactivado el Ah, la pantalla maestra creo que es la pantalla esa gigantesca Esa que está ahí tumbada La hemos desactivado Venga, y ahora Que... Espera Aquí hay un bicho muerto Un poli muerto Espera, tengo... Ah, vale, aquí hay un botón Ah, escapa del área de cuarentena Ok Es por aquí, por esta puerta que se ha abierto Vale, escapa Por aquí Ah, vale, es por aquí Por la cinta esta de las maletas Agua de grifo El agua de grifo contiene jubilo Así que mejor no cogerla Aquí no hay nadie Y... Y... ¡Vualá! Vale, hemos salido de ese sitio Y ahora es... Vale, pues vamos por aquí A ver si encontramos el instituto Ah, mira, está ahí arriba Debe ser eso, ¿no? Ah, mira, está ahí Bueno, esto debería ser divertido Un edificio lleno de fanáticos que pueden sentirme Naked among wolves Bueno, parece bastante evidente Que se puede pasar por aquí Sin necesidad de pasar por los rayos Vale, aquí vamos Hay un guardia Los fijáis los pasitos, ¿no? Sí, ahí Vamos a ver ahora cuando se dé la... A ver que no venga por aquí Y... Y le damos las buenas noches Mira, perfecto Y ni siquiera me ha visto Inteligencia Artificial super guay Vale, ya está ¿Y este? ¿Este quién coño es? Lo siento, amigo No te puedo dejar aquí vivir No sé quién coño es Porque además tiene ropa de ciudadano No es ni un trabajador Ni un guardia, no sé ¿Velocín? Bueno Vamos a ver Aquí hay algo guay Vale, por aquí no parece Que haya nada más Así que... No sé ¿Esto qué es? ¿Seguridad? Vale, hemos desconectado la seguridad Vale, vamos a ir a la segunda planta A encontrar el código de acceso a la zona de cuarentena Buenas noches, amiguito Hostia Que ha explotado el cabrón Le ha explotado el arma, tío Qué fuerte En fin Aquí no parece que haya nada más Batería gastada Vamos a mirar en la tía esta con la peste Ah, pues sí que tenía cositas En fin, bueno Al menos tenemos la tarjeta de cuarentena Que era lo que necesitábamos Y vamos a ver Y vamos a ver qué más Hay un montón de cosas Pero es que tengo tantísimas cosas Que no creo que sea necesario Vale, vamos a pasar la tarjetita Y aquí no hay nada Absolutamente nada Intimidación Ah, vale Un libro que Vale Espera que hay una movida Vamos a utilizarla Porque si está ahí es para algo Eso está clarísimo Así que vamos a ir por arriba Seguramente habrá malos Entonces por aquí por arriba Los regateamos Hábilmente Vamos a ver Por aquí De hecho he visto pasos Los veis ahí abajo a la derecha Fijaos Ahí Hay tres O cuatro Supongo que es por aquí El piso de cuarentena El piso de cuarentena Está en cuarentena Si necesitas acceso a la cuarentena Si necesitas acceso a la cuarentena En el piso de cuarentena Y aquí está en cuarentena En el piso de cuarentena En el piso de cuarentena Y aquí está en cuarentena Vale, pues aquí está Pues según la marca está ahí en la mesa Vamos a ver Y que viene un pavo Hostia, será el doctor este Vamos a escondernos o yo que sé Vale, vamos a ver si nos encontramos con el pavo este A ver si le podemos atacar por la espalda Si he ido a la otra sala Vamos a ver, vamos a ver Uy, coño, que viene por aquí Me cago en la puta Vamos a escondernos Hostia, una máscara ¿Por qué? Estaba estupendo, Arthur ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este move? Checkmate, informe ¿Cómo? ¿Cómo? Me muevo mi bishop aquí, así que tú tienes que ir allí, así que me puse mi roca aquí, así que tú no puedes ir allí. O allí. Pero luego me puse mi roca aquí. ¿Ves? Lo que quieres hacer es ir allí. ¿Por qué estás haciendo tu reino? Porque no estoy jugando a ti más. Estás jugando a ti. No puedo escucharte. Vamos a hacer un café. ¿Quieres jugar de nuevo? Quizás en un poco. Oh, ¿Arthur? ¿Sí, Percy? ¿Qué es un maldito? Oh, ¡touché! Bien, los establecimos. Vamos a volver. Me gusta jugar de chess con ti, Arthur. Ok, vamos a esperar que el pavo llegue y le atizamos. No me lo ha visto. Mierda. Mierda. Joder. Joder. A tomar por cuba. Vale. No. ¿No podemos trabajar algo? ¿No? Su arma también ha explotado, tío. Lo hacen para que no puedan ser usados por otras personas o qué? Poner explosivos en las armas. Hostia, podría haberme sentado y haber... ¿Sabes? Haberme sentado ahí y que no me viera, tío. Hubiera sido la hostia. Aquí hay algo útil. Boniatos. Boniatos. Los boniatos son muy útiles. Mucho. Porque aumentan el hambre y la sed. El tío es boniato. Vale, pues ya está. Ahora solo tenemos que volver, ir al ascensor e ir al siguiente piso. Vale, pues venga. Vamos a ver que no nos vean. Hay un tío escribiendo en la pizarra. Vamos a ser unos ninjas muy despacito. Uy, me han detectado, tío. Uy, me han detectado, tío. Hostia, hostia, hostia. Pero como... Claro, es que... Los médicos te detectan por olor, no por vista. Supongo que estaba muy cerca y me ha olido. Pero no viene. Se va. Pero no me ve. Y eso es importante que no me vea. A ver si se está llenando la barra roja. No, bueno, no, no es bueno. No es bueno. No es bueno. Porque me atacará. Vámonos. Hostia, ¿y este? Vale. Genial. La madre que te salió. Ojalá. Voy a ponerme vida porque me ha quitado media barra el cabrón. Vale, venga. Pues ahora ya nos podemos ir. A ver que no me llamas peña. Uy, hay un tío. Mierda. Vamos a ir alejaditos de él para que no nos huela. Ahí hay otro pavo. En fin. Vámonos al ascensor. Y a otra cosa prega. No. 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 No, 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 you have to reroute the power for some reason. Try it now, nada, oh, bother, give me a moment, try it now, it's making noises, that's promising. Joder, menuda movida, tío. Y esta risa mal rollo, macho. En fin. Mira cómo ha quedado este, tío. He hecho un muñeco. Vale, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Y esto solo tengo nada, pues bueno. Vamos a tomar algo, por ejemplo el boniato que nos aumenta el elemento y la bebida. Entre la risa y esta movida da un poco de miedo. Hasta de rey, hostia. Alcineo, perfecto. Vale, he estado tomando, o sea, he estado absorbiendo júbilo en esta sala. Vale, pues vamos a seguir. Eso es ahí, en esta cacharra, ¿no? Vamos a acercarnos y... Escapa del cuartel general, vale. Vale, pues vamos a salir de aquí como podamos. No sé qué, hay una pelea entre guardias y gente con peste. Vale, pues vamos a salir de aquí. Vale, esto igual, ¿no? Se está ganando todo Dios con las máquinas Pues venga, vamos, vamos a ir por aquí Por un ladito, para que no nos vean Que la máquina ya está cargándose todo Dios ¿Viste? ¿Qué hace este? ¿Qué hace? ¿Nos tiene miedo? Bueno, da igual Ya no, ahora a dormir, amigo Venga, va Parece que la alarma se ha quitado ya Pero bueno Vamos por aquí, por donde vamos, entramos Como unos ninjas Y salimos, perfecto Misión completada Ahora baja a la estación de Apple Hall Vale Vale, pues he hecho un pequeño corte Esto es aquí Y vamos a ver Lo siento, señor La torre de broadcast ha sido cuarentena Bueno, creo que si examines la puerta Verás que ha sido un cuarentena Vale, pues esto es la estación Y baja a la estación de Apple Hall Pues vamos No parece que haya nadie, ¿no? Me voy agachado por si acaso La conversación esta no sé quién la está teniendo Porque yo no veo a nadie Pero bueno Será por aquí, ¿no? Por fin la ciudad ¿Estás listo? Pues sí Vale, pues Se ha cerrado esto de repente Por arte de magia Vale Me he tomado una aurora Para que no me detecte El cacharro Que soy un aguafiestas Coño ¿Y eso? Vale Uy, uy Aquí hay electricidad Fuego y no sé qué hostias Por aquí no voy a poder pasar Dirígete al andén Vale No, por aquí no Vale No, no era lo que quería hacer Whisky escocés Aquí hay algo Nada de utilidad Uy, aquí hay un señor Hostia Hola Buenos días Vale Vinesburg Tiene Vale Tiene 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 Un extintor Este podemos usarlo Con el fuego ¿No? Pues venga Vamos a volver Y vamos a probar El extintor Con el fuego Este Y a ver Qué tal va No 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 Vale, pues parece que hay que subir por esta especie de magón de meta. Vamos a ver si encontramos un sitio para desconectar la electricidad. Supongo que es por ahí, siguiendo los cables amarillos. Vale. Caminito que lleva Belén. Vale, esto es aquí, ¿no? Está lleno de electricidad, así que hay que tener cuidado. Podemos saltar a través de esto. Y ahí, perfecto. Y desactivar electricidad, bachi. Y ahora nos vemos un pijo. Voy a poner la linterna. Y... no hay nada para coger, ¿no? Bueno, esta batería que por si se nos acaban las pilas de la linterna. Vale, y ahora por donde debe ser. Vale, ahora tenemos que subir y volver a hacer lo mismo, pero ir por el otro lado, me parece. Vale, a ver si lo hago a la primera. Vamos a poner y volver a ir. Vale, vamos a poner el de la parte interior. Vamos a poner, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vale, pues ya estamos por aquí La chicoria Estoy teniendo unos lagazos Unas bajadas de FPS Brutales Este juego está tan mal optimizado Queda un poquito de asco Vale, y ahora se supone que Supone que tengo que bajar hasta ahí Bueno, pues podemos ponernos la máscara de gas Porque por aquí vamos a fliparlo Con el veneno este, con el júbilo este que emana Vale Que sitio más bonito Tiene que estar calientito aquí El invierno tiene que ser una gozada Esta sauna Esta prudencia salió en el principio del juego ¿Os acordáis que al lado donde trabajaba Donde trabajaba el tío Estaba una chica que también había dejado de tomar el júbilo Y también parecía que había huido Y parece que Que es esta Que ha llegado hasta aquí O sea, ha llegado lejos De cojones Pero parece que no tenía una máscara antigua Se acababa muriendo Pobre Vale, pues Vamos a ver Tenemos que ir por estos tubos, imagino Y subiendo Esto parece que unas minas, ¿no? Mira, hay un tío Vale, hay un señor Vamos a... No sé si podemos hablar con él O qué Vale, pues Vamos a hablar con él Así que vamos a darle con toda la fuerza de la ley Ah, te mató el cojo Vale, ya No tiene nada Vamos a coger la ganzúa Y vámonos Justo una ganzúa Justo lo que necesitamos, no sé Vale Por aquí no se puede Con esto de electricidad Pues no se puede Pasar, bueno Los maderos también Os impiden el paso Vamos a salir por aquí abajo A ver qué no encontré Vale Cuidado con esto Y para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Vale, un ascensor Eso es ugué Ahora, ¿dónde está el botón? Ah, no Trae el botón Vale Ah, vale El botón está abajo Estaba en otra En otro piso Estoy seguro Que es perfecto De ir a las minas ¿Cuál es la esperanza De que se colapsen de nuevo, eh? Vale Pues nada No se ve nada, eh Hay una nubecilla por ahí Que no deja ver nada Oigo silbidos Hay un tío que me está viendo Allá al fondo Lo habéis visto, ¿verdad? Vale, por aquí Tendré que bajar, imagino Porque por otro lado No Vale Sigamos avanzando Como los ninjas Joder Es que no se ve nada, tío Yo no sé si hay alguien ahí Delante, ¿no? Tendré que bajar 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 ¿Estás seguro de que no eres un donor? Perfecto. Adiós, amigo. Voy a tomarme una aurora y voy a ir cagando ostias a la habitación esta donde me dicen. Y ya. O sea, pasando de pelearme con todo Dios. Adiós, amigo. Vale, esto es por aquí. Uy, uy, uy. Rápido, rápido, cierro la puerta, prima. La inteligencia artificial de esta gente es tan inútil que no sobran abrir una puerta. Vale, vamos a darle la tranca. Y vamos a escapar de la puta, mira como sea. Corre, corre, corre. Paso de luchar. Vamos a correr y vamos a ver si encuentro el camino. Corre. Joder, tío. Y las putos humores me han echado. Voy a ponerme vidas porque si no me van a reventar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está vivo? ¿Está en Rusia? ¿Cómo llegas a Alemania? ¡Suscríbete al canal! 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 Los trímenes sonidos. Los trímenes sonidos. ¿Cómo te llamas? Por favor, mantén sus manos dentro del tren. Si es muy peligro que te descanse de descanse de descanse. Debes ir a la tren. ¡Arpah! ¡Arpah! Debes ir a la cadena! No, estoy aquí para llevar mis hermanos al tren. ¡No! Por favor, ¡Arpah! No, no! Mr. Percival Hastings. No, 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 no! That's me, Percy. People call me Percy. Someone has written on this card that you were a bit dim and you can't be roaming about on your own. No te parece, Tim. Bien, bueno, mamá piensa que no puedo... Mamá piensa que no puedo... Mamá piensa que no puedo cuidar de mí, pero puedo. ¡Algo con vosotros! Para decir la verdad, yo realmente quería ir a Alemania con mi hermano Arthur. ¿Vale? Nosotros nos cuidamos de cada uno, así que intenté acerirlo, pero luego Arthur dijo que no, debemos seguir las reglas. ¿Es así? Solo voy a ir a casa. Mamá probablemente se preocupa de la enfermedad. ¿Puedo ir? Este es un día que todos nos vamos a negar, Mr. Hastings, pero no estoy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, nada. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo loẫuía de tu No más. Bueno, supongo que debes tratarlo como un beso. Saber quién eres. Sin eso, no hay esperanza para la sabiduría. Quiero que todavía creí en algún tipo de gracia. La vida sigue. Esa es la gracia. Venlo, señor. Una vez que te salgas, te sabrás qué hacer. La vida sigue. Bueno, tíos, pues hemos acabado el acto 1, el acto de Arthur. Al final habéis visto que era el tío que engañaba para que fuera... Para que pensaran que era Percival y no tener que ir en el tren. Qué cabrón. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un like si es así. Suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.